¿Qué es la República Dominicana? La República Dominicana de Viva realmente es un hecho histórico y trascendental en el mundo de las telecomunicaciones. De hecho, Viva, desde que fue adquirida por el Grupo de Medios Telemicros, ha marcado siempre la delantera en el mundo de las telecomunicaciones en la República Dominicana. Fuimos los primeros en sacar la primera red 4G 4x4 y ahora estamos haciendo la primera y verdadera demostración de una red 5G, donde podemos alcanzar velocidad de hasta 26.000 metros. Usted hizo un ejemplo que me encantó en el discurso y es lo que ahora va a cambiar en los dispositivos, por ejemplo, en una película. Quisiera que nos compartiera un poquito de eso. Bueno, solamente para ilustrarte. En una red 3G, una película de 2 horas se baja en 26 horas. En una red 4G LTE, una película tarda de 15 a 20 minutos en ser bajada. En una red 5G, 3 segundos. Realmente es 200 megas contra 26.000 megas. Estamos hablando que la velocidad que se está incrementando es 25.800 megas. Es un hecho sin precedentes. Por eso es que se va a lograr, por ejemplo, que hayan carros autónomos, fábricas controladas a control remoto, porque prácticamente se reacciona al instante. Estamos sumamente orgullosos de que viva, marquen la historia nuevamente y el 5G ya pronto estará en los dispositivos móviles de la República Dominicana. ¿Tenemos fecha ya para el público del 5G? Todavía no tenemos una fecha para, posiblemente final de este año, se está trabajando en eso, pero ya, por ejemplo, en los Estados Unidos, se sacó el Samsung 5G. Recientemente LG también tiró al mercado el 5G, así que todos estamos trabajando en el mundo. Gracias. Seguimos en esa cobertura, marcando historia. 5G en la República Dominicana. Gracias. A viva.